Los cotorros en mi país ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no Cuando te encuentras a Bad Bunny Tu papá en Navidad Cuando te agarra migración ¿Hace cuánto? Hace como dos meses ¿Dónde haces? Más, tres meses, como tres meses, cuatro meses Hace dos años El que se duerme pierde Se murió mi padre El que se duerme pierde, Iván Los albañiles en mi país Mientras tú ignoras Yo le bajo la luna en las estrellas ¿Cuántos albañiles necesito Para construir una vida a tu lado, mi amor? Soy albañil Construyo casa y quiero construir Una vida contigo Hola camarada ¿Será que los albañiles Por sus buenas obras Se van al cielo? No bebes ni cerveza Ni tequila Pero por pensar en ti Me caí en las escaleras Cuando digan belleza Alcen la mano Cuando te confundes Con el villancico Siéntese Feliz Cuando se la aplicas a la familia Ahora sí Nadie se escapa de cooperar Para los temalis Cuando andas enojado ¿Por qué está enojada? Así soy Pero por qué está enojada Así soy Porque es enojona Porque sí, sí Soy así Enojada Cuando te tomas una foto En tu cita Sacas una foto Bien en el date Cuando te ve tu suegro Cuando te tocaba ropa libre En la escuela Cuando se pone celoso Tu papá Y las voces de mi mente Me dicen Me dicen Mátalo 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 Cuando quieres sorprender a tu novia Mira amor Mira amor lo que acabo de comprar ¿Qué? Este ¿Te viste cuántos trae? Son nueve Pero si no aguantas ni uno Cuando le compras ropa a tu gato Ay no No le quedó la camisa que le compré A ver mami Párate Párate Ay no A ver Camírale Camírale Ay Dios mío ¿No te gustó mami? El mini trailer Cuando te tomas fotos con tu esposo Cuando quieres una hora más de grupo Eh compadre Ven pa' acá No te voy a hacer nada Ven güey ¿Cuánto nos cobran güey Por tocar una orilla más? Dime güey Sin pedos no hay falla Aquí por feria no paramos Te paso la gorra Y entre todos nos cooperamos No hay pedo ¿Cuánto o qué? O quédense a pistear Ahí hay cheve Ahí hay carnilla ¿Qué onda? ¿Cuánto nos lo dejas o qué? 3 mil la hora A ver Ah es que nomás traíamos 500 pesos ¿Cómo lo hacemos o qué? O déjanos al de la guitarra No hay pedo Mañana lo llevamos a su casa No tampoco Eh güey Pues saca la bocina otra vez ¿No? ¿Tienes la Alexa? Cuando molestas a tu mamá En las profundidades del Congo Un envejecido guerrero Lucha por el futuro de su familia Macumba Un gorila occidental De tierras bajas De 200 kilos de peso Macumba es el protector del grupo Y puede resultar extremadamente agresivo Cuando extiende los brazos Parece que va a cogerte Y siempre te preguntas Si esta vez La abuelita rando Cuando andas en misa Cuando tu novia es fan del bicho Si le va a pegar Si le va a pegar no Prefieren tocar Queda la pelota arriba No hay falta Mason Cristiano 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 Hazme 5 hijos Eh racita Esperamos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse al canal Razona Seguirnos en nuestras redes sociales De aquí abajito Y como ya saben raza Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN